Muy buenos días, o buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Ricardo Barra y me corresponde presentar la experiencia chilena en la regulación de las descargas urbanas e industriales y su impacto en los ecosistemas que reciben estas descargas. Les voy a hacer una pequeña presentación de no más de 20 minutos que ustedes van a poder analizar y si tienen algunas consultas, me pueden consultar a mi correo electrónico que va a estar indicado en la primera página de esta diapositiva. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y soy investigador del Centro de Ciencias Ambientales Eula Chile, de la misma universidad. Y mi correo electrónico es ricbarra arroba uds.cl. Correo electrónico con el cual se van a poder comunicar conmigo. Bueno, ¿por qué estamos interesados en evaluar los impactos que tienen las descargas y cómo monitorear estos impactos? En primer lugar, porque esta experiencia no ha sido sistematizada. En nuestro país tenemos miles de descargas que van a cursos de agua superficial, ya sean fluviales, lacustres o marinos. Y en realidad nadie se ha juntado o nadie ha reunido la información sobre cuál es el impacto que ha tenido regular la calidad de esas descargas y qué es lo que está ocurriendo en los cuerpos que reciben esas descargas. Por otra parte, nosotros sabemos que muchos de los estresores, en particular estresores químicos, que causan efectos en los organismos que viven en estos ecosistemas acuáticos muchas veces no son conocidos y probablemente ellos no están cubiertos por ningún programa de monitoreo ambiental. Por otro lado, nosotros pensamos que todas estas técnicas de monitoreo tradicionales requieren una cierta actualización para alternativas más costo efectivas. Todos ustedes pueden ser testigos de lo que cuesta un programa de monitoreo y en particular cualquier programa de monitoreo, el componente químico se lleva a un porcentaje importante de los presupuestos destinados a dichos programas. En Chile, la regulación ambiental trabaja básicamente con dos tipos de normativas. Existe una normativa que regula las emisiones, ya sean estas generales o específicas, es decir, regula las descargas, establece límites a las concentraciones de contaminantes presentes en las descargas que van al ambiente. Y por otro lado, tenemos las descargas de calidad, las normas de calidad ambiental que regulan la calidad del ambiente que reciben normalmente estas emisiones. ¿Qué ocurre cuando una concentración ambiental de un contaminante que está regulado está muy cerca del valor límite que establece la norma? Se establece en Chile lo que nosotros denominamos una zona de latencia y la zona de latencia catilla un programa regulatorio que se llama Plan de Prevención de la Contaminación cuyo eje central es controlar las fuentes que liberan estas emisiones contaminantes al ambiente e impedir llegar a una condición donde esta norma sea superada porque cuando esta norma se supera, nosotros alcanzamos lo que denominamos una zona saturada. Cuando existe una norma ambiental que es superada en un área geográfica determinada, entonces tiene que implementar un plan de descontaminación que también tiende a controlar cuáles son las fuentes de emisión. Las descargas que van a cuerpos de agua superficial lacustre o marino son reguladas en Chile por un decreto que se llama Decreto Supremo 90 del año 2000 que se promulgó el año 2000 pero que entró en funciones en el año 2006 a partir de un principio regulatorio que tiene la normativa chilena que es la de mostrar un principio que es el principio de gradualidad. Esta normativa se basa fundamentalmente en un enfoque de parámetros físico-químicos, es decir, establece los límites máximos de las concentraciones de sustancias químicas que pueden ser descargadas en el ambiente acuático. Los bioensayos de toxicidad son incorporados en esta normativa pero como una opción, una alternativa de monitoreo de la calidad de la descarga pero no son obligatorios. Entonces la pregunta que subyace a esto es si efectivamente este tipo de normativa protege la biota acuática, que es la que a nosotros nos interesa proteger desde el punto de vista de la conservación ambiental o si es posible evaluar los impactos que tienen estas descargas en la biota acuática partiendo de este esquema regulatorio. Otra opción regulatoria es cuando hay un proyecto, un desarrollo que está sometida a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental esta normativa, nuestra normativa exige una resolución que es de calificación ambiental que es la licencia ambiental para funcionar y dentro de esa licencia ambiental para funcionar viene descrito un programa de monitoreo ambiental. Cuando uno revisa las resoluciones de calificación ambiental existentes para distintos tipos de actividades productivas que producen descargas o emisiones a cursos de agua superficial esta normativa está fundamentalmente basada en estresores químicos en algunos casos se permite el uso de bioindicadores sin embargo no está claro cómo implementarlos dentro del sistema y no se conocen cuáles son las consecuencias regulatorias de una suerte de violación o qué ocurre cuando existen impactos demostrables en el cuerpo de agua superficial atribuibles a la descarga que estamos monitoreando. Entonces como indicaba, todos los efluentes tienen que reunir los requisitos del decreto 90 que se basa en parámetros físico-químicos cada una de estas descargas tiene su propio requerimiento de monitoreo en el ambiente que recibe estas descargas y los elementos que explican los requerimientos de monitoreo en nuestro país están dados por el conocimiento científico la literatura, la línea de base las preocupaciones que establecen las comunidades locales incertidumbres, las capacidades regionales para poder establecer programas de monitoreo ambiental de estas descargas. Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo los requerimientos han ido variando en el tiempo tenemos tres casos para un mismo sector productivo y ustedes pueden ver que para cada uno de estos casos los requerimientos son en algunos casos bastante distintos todos ellos consideran la evaluación de parámetros físico-químicos en el cuerpo receptor en un caso son 23 parámetros en otro caso sin embargo son más de 50 todos ellos consideran también el desarrollo de bioensayos de toxicidad crónica sin embargo cuando avanzamos hacia el uso de bioindicadores por ejemplo ya en uno de los casos no se requiere el uso de bioindicadores en otro caso solo de peces y en otro caso de tres componentes en el ecosistema acuático que recibe la descarga lo mismo cuando uno empieza a mirar los diseños de muestreo ¿no es cierto? estos diseños en algunos casos son menos estaciones un sitio aguas arriba y aguas debajo de la descarga en otro caso seis estaciones de monitoreo en otro caso ocho estaciones de monitoreo y obviamente existe una variabilidad en los requerimientos de la frecuencia de monitoreo en un caso se exige el uso de bioindicadores pero que se monitoree los parámetros físico-químicos cada tres meses en el curso de un año hay una hipótesis que subyace a estos requerimientos que hace la autoridad regulatoria chilena que puede estar equivocado ¿cierto? porque cuando se incrementan los requerimientos de monitoreo y se incluyen muchos parámetros físico-químicos eso no necesariamente garantiza que estamos protegiendo de mejor forma nuestro ambiente o que no vamos a tener problemas de calidad de agua aguas debajo de la descarga ¿ya? y lo que estamos cuestionando nosotros es que este tipo de enfoque use casi exclusivamente un enfoque basado en estresores y en estresores en este caso de naturaleza química entonces nosotros decimos que probablemente no estamos caminando en la dirección correcta si es que queremos proteger nuestra calidad ambiental y las preguntas que surgen de esto es que en general cuando uno revisa los permisos ambientales el principal enfoco está en los usos del agua debajo de la descarga pero nadie se pregunta en relación a la protección de los ecosistemas o qué ocurre cuando hay variados tipos de descarga en una misma cuenca o tenemos situaciones de estresores múltiples en una cuenca y qué pasa cuando las sustancias químicas que causan impacto no son identificadas ¿cómo se puede integrar entonces los bioensayos de toxicidad en un esquema como el que nosotros estamos proponiendo? hasta ahora nosotros se conoce que los bioensayos de toxicidad son muy útiles y pueden agregar información muy útil para el conocimiento de los impactos que puede tener un efluente industrial o urbano en el ambiente que recibe esas descargas los ensayos de toxicidad deberían ser parte de un monitoreo de la calidad del efluente y las regulaciones debieran establecer que no se puede descargar un efluente en un cuerpo de agua superficial si es que este efluente presenta características de toxicidad aguda y sin duda hay que tener cuidado y tener precauciones en relación a los menos conocidos efectos crónicos que pueden tener estas descargas en los cuerpos de agua receptor entonces el enfoque que nosotros estamos proponiendo es una triada experimental que consiste básicamente en experimentos de laboratorio es decir bioensayos de toxicidad la posibilidad de poder hacer experimentos controlados en las áreas donde estas descargas ocurren en los cuerpos de agua superficial bioensayos in situ les denominamos nosotros o la otra posibilidad de hacer estudios de campo cada uno de estos enfoques experimentales tiene pros y contras por ejemplo los bioensayos de laboratorio tienen una posible una posibilidad de ser interpretados de manera mucho más sencilla que cuando nosotros tenemos resultados de un bioensayo por ejemplo que se hace con una muestra real en un campo entonces la forma en que nosotros estamos viendo como estas cosas o estos tres elementos pueden ser mejor interpretados es cuando uno se aproxima al problema utilizando distintos enfoques experimentales para evaluar cuál puede ser un impacto real de una descarga urbana o industrial en un cuerpo de agua receptor y estas reflexiones nosotros las hemos ido dejando digamos en algunos artículos un artículo se muestra en la en la diapositiva que ustedes están viendo ahora en el cual nosotros proponemos un diseño de estrategia de monitoreo para las descargas que consiste también en el desarrollo ¿no es cierto? de bioensayos de toxicidad con el con el efluente es decir nuestra estrategia considera la realización de bioensayos de toxicidad con ciertos organismos indicadores DAPNIA OPS con el efluente pero también la posibilidad de poder hacer estudios en el ecosistema que recibe esas descargas en este caso utilizando especies de peces y respuestas de tipo reproductiva ¿cuál es el nivel de organización que nos puede ser de mayor utilidad para interpretar los resultados de los impactos de estas descargas? nosotros consideramos que trabajar a nivel de individuo por ejemplo en los peces nos puede ayudar a generar respuestas que puedan tener implicancias ya sea para el nivel de población o de comunidades pero a la vez nos permite trabajar con respuestas a menor organización a menor nivel de organización biológica como biomarcadores y otros que nos permitan entender probablemente cuáles son los mecanismos los impactos que están teniendo estos organismos a partir de las descargas que ocurren en nuestros cuerpos de agua para ello una cosa muy muy relevante es establecer la variabilidad de las respuestas que nosotros consideremos útiles para nuestro programa de monitoreo y este análisis de la variabilidad la única forma que uno la puede determinar es haciendo muchos estudios experimentales en áreas de referencia y esto nos va a permitir dos cosas que son muy importantes para cuando uno diseña estas estrategias de monitoreo primero los tamaños de las muestras que uno tiene que usar para encontrar diferencias entre una zona impactada y una zona de referencia y por otro lado determinar cuáles son los mejores periodos para investigar el impacto que tienen las descargas sobre los organismos en los cuerpos que las reciben los cuerpos de agua superficial que reciben estas descargas aquí les muestro un ejemplo concreto de este enfoque aquí ustedes tienen el ejemplo de uno de los indicadores que nosotros proponemos usar en programas de monitoreo para descargas de tipo urbano industrial que es el índice hepatosomático en peces que mide la relación entre el peso del hígado y el peso total de un pez ¿no es cierto? y aquí lo que muestra la gráfica es el punto cero que aparece ahí en la línea negra que ustedes ven ahí son los valores promedios de referencia y lo que muestra este meta análisis de datos es lo que ocurre con este tipo con la respuesta del índice hepatosomático durante cinco años de monitoreo en la estación que queda más cerca de la descarga en la estación que queda algo más lejos y mucho más lejos de la descarga y nosotros vemos ¿no es cierto? digamos el sentido que puede tener seguir este indicador y verificar que efectivamente después de cinco años al menos de la descarga continua del efluente en este caso en un sistema fluvial observamos que las respuestas que observamos del índice hepatosomático ¿no es cierto? se asemejan mucho a la respuesta que ocurre en las zonas de referencia tenemos también que tener consideración de que es muy positivo que los programas de monitoreo vayan adaptándose a las nuevas circunstancias que van ocurriendo en los ríos o en los sistemas lacustres o en los sistemas costeros porque muchas veces los proyectos de desarrollo se van incrementando se pueden duplicar la producción de una planta aumenta la población urbana y por lo tanto la planta de tratamiento incrementa su volumen de descarga existe una serie de situaciones en las cuales muchas de las descargas que puedan estar ocurriendo en un río pueden ir cambiando y esto es importante porque tenemos que poner atención ¿no es cierto? igual ¿no es cierto? a ciertos contaminantes críticos cuando nosotros realizamos los monitoreos y estos contaminantes críticos van a depender obviamente de las regulaciones de las preocupaciones que tenga el público ¿no es cierto? de las comunidades etcétera pero a juicio nuestro no es necesario gastar grandes grandes cantidades de dinero en obtener una larga lista de parámetros físico-químicos y en muchos casos nosotros desconocemos cuáles son los agentes químicos responsables de los impactos que observamos de los cuerpos que reciben estas descargas por lo tanto este enfoque tiene que necesariamente irse revisando en forma gradual y adaptativa uno de los desafíos que nosotros tenemos es el uso de pequeños peces ¿cierto? es el tamaño de los peces que nosotros usamos en nuestros programas de monitoreo ambiental ¿cierto? y con esos peces nosotros hemos demostrado que en algunos casos descargas industriales que cumplen la normativa de emisión no necesariamente el cumplir con la normativa de emisión al menos en el caso chileno significa que estamos protegiendo la biodiversidad la conservación de las especies que viven en los ecosistemas que reciben estas descargas industriales y en este artículo nosotros demostramos ¿cierto? que para el caso de una descarga que cumple con toda la normativa chilena nosotros igualmente detectamos en peces que viven aguas debajo de estas descargas efectos reproductivos a nivel hormonal y a nivel individual ¿ya? que están descritos en esta transparencia donde se muestran resultados de la producción bonadal in vitro de hormonas esteroidales en dos especies de peces y en algunos casos observamos que se produce un incremento en la producción de 11 testosterona ¿no es cierto? la hormona responsable de la producción de las características sexuales secundarias en los peces o de aumento ¿no es cierto? de la producción de estrógeno en las hembras un efecto claramente estrogénico o antiandrogénico en las estaciones aguas debajo de esta descarga industrial nuestras recomendaciones son entonces ¿cómo podríamos monitorear los impactos que tienen estas descargas sobre el ambiente acuático usar al menos más de una especie siempre que el número de muestras de cada especie esté basado en un análisis de poder estadístico que se base en la variabilidad estacional de la respuesta y en el análisis del tamaño de la muestra para encontrar diferencias significativas que el tipo de respuesta que nosotros usemos sea una respuesta estandarizada que tengan que ver con estos dos grandes pilares que tienen los organismos en los ecosistemas que es de reproducirse o crecer la definición de cuán significativa es una diferencia entre un sitio impactado y un sitio de referencia es fundamental es decir tenemos que definir cuál es el tamaño del efecto que vamos a considerar para cada una de estas respuestas y definir cuáles son adecuadamente las condiciones de referencia muchas veces los resultados experimentales que uno tiene en programas de monitoreo mal diseñados sin estas consideraciones anteriores son como los que mostramos en esta diapositiva donde tenemos la descarga en el punto donde se inicia la fecha la fecha roja tenemos los sitios aguas arriba de la descarga y los sitios aguas debajo de esta descarga y observamos una tremenda variabilidad en la respuesta en este caso en el índice gónago somático los peces que son muesteados en esa época y la gran pregunta que surge de esto es que si esto es parte de la variabilidad natural nos equivocamos en el tiempo de muestreo que este indicador que estamos usando no es muy sensible tuvimos insuficiente número de muestras capturamos pocos peces etcétera de manera que la estandarización es muy muy relevante para poder interpretar estos complejos resultados que uno obtiene muchas veces en programas de monitoreo que lamentablemente en nuestra región y en muchas partes del mundo no son diseñados de una forma robusta algunas recomendaciones a partir de las experiencias que nosotros hemos tenido acá en Chile regular la toxicidad en el influente final es sin duda una de las cosas más importantes en lo posible en más de una especie la frecuencia en que estas pruebas debieran hacerse hay que definirla obviamente porque eso implica costos también los químicos responsables muchas veces son desconocidos nosotros en el caso que les mostraba anteriormente no sabemos cuáles son las sustancias químicas responsables de los efectos reproductivos de los peces nativos en nuestro país por lo tanto el camino más natural para evaluar ese tipo de respuesta es una evaluación de los efectos y esta evaluación de los efectos nos puede llevar a su vez a una investigación de las causas tenemos que estandarizar los requerimientos de monitoreo esto es extremadamente necesario y además estandarizar qué tipo de respuestas vamos a medir el foco a nuestro juicio tiene que estar a nivel individual o de población y menos a nivel comunitario en al menos dos especies enfocarnos en los parámetros relevantes reproducción crecimiento y uso de almacenamiento de energía puede ser un esquema para el caso de los peces y establecer un tamaño de efecto a priori y o criterios de aceptabilidad o de sustentabilidad reducir a lo mejor el análisis de sustancias químicas lo que nosotros denominamos la tabla periódica en el ambiente receptor y enfocarse en la performance reproductiva de los peces parece producir mejores mejores resultados con esto quiero agradecer vuestra participación y estoy disponible para consultas que ustedes puedan eventualmente realizar a través del correo electrónico muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.